Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno y aquí tenemos a nuestro invitado de hoy Carlos Pimentel, él es el director de contrataciones públicas Qué bueno que esté aquí Hay muchos temas vinculados con las funciones suyas, distinguido caballero Bueno, muy buenos días, siempre un placer estar en Uno Más Uno y poder conversar un poquito sobre todos esos temas que están en la palestra Así es, así es Y siempre cuando Carlos viene aquí hacemos dos o tres entrevistas o conversatorios Una antes del programa, una durante el programa y otra después Y la de antes ya la hicimos, ya la hicimos Carlos, ¿por dónde comenzamos? Comencemos por la ley electoral Bueno, realmente ha sido una demanda del país desde hace mucho tiempo tener una normativa de régimen electoral que permita garantizar el funcionamiento de la democracia Y recordemos que el proceso anterior fuimos con una ley electoral y una ley de partido con mucha deficiencia, con muchas contradicciones Y que eso generó un sinnúmero de entuertos Y está pendiente, pues, en el Congreso la aprobación de esos proyectos de ley Ley de partido, ley de régimen electoral Es un tema que en los actuales momentos yo no le estoy dando un seguimiento tan continuo Si yo estoy concentrado en mis funciones, que con eso yo tengo Pero lo que quiero preguntarte es que parte de lo que se está discutiendo ahora Es el tema de los fondos públicos que manejan los partidos Ellos han aceptado la vigilancia de, por ejemplo, de contradicciones Mira, es una discusión histórica El modelo a adoptar Si financiamiento privado solamente Si financiamiento público solamente Si financiamiento mixto como es ahora Y también ha estado la discusión Si estarían siendo regulados También por el sistema de contrataciones En el proyecto de ley De contrataciones que están en el Congreso Se incluyeron los partidos políticos Como sujetos obligados Pero eso está en discusión Eso está en discusión ¿Sabe que yo en una ocasión hice un trabajo periodístico Era una investigación periodística Sobre la legislación Y me encontré con que la ley 204 Que es la que crea un sistema de... O sea, le crea el derecho, le regula el derecho que tiene la población A la información de los asuntos públicos Y yo me encontré con un caballero Me habían hecho referencia Que él no es periodista, no es nada Pero él había sometido alrededor de 204 procesos Para que le dieran información y lo hubiera logrado Y alguno de ellos era contra los partidos políticos O sea, la iglesia católica Y ganó varios de esos procesos Porque le negaban la información Ganó varios de esos procesos Porque manejaban fondos públicos Claro, ese es el principio Si manejaban fondos públicos La gestión de esto Y lo que hagas con ello es público Pero también tiene que ver con quién los regula Porque aunque sea público Alguien le exija a quién se encarga de esa fiscalización Sí, debe estar en la ley de acceso Pienso que en la ley de partido debe estar muy claro Garantizar ese principio de acceso a información De rendición de cuentas Es más, y no solamente como una demanda Sino yo creo que es una obligación Una obligación Y no solamente sobre la base de la espera de solicitud de información Sino debe ser proactivo Proactivo Todo el caminamiento del fondo público Sin decirle nada Tiene que rendir cuenta Debe estar normalizado Tú te has referido también a otro proyecto de ley Que parece que tiene dificultades para ser aplicado en el Congreso Lo del fideicomiso Sí ¿Cuál es el tema? Bueno Lo primero que hay que señalar es Que la figura del fideicomiso como tal Es tan antigua Como su surgimiento En el derecho romano Eso no es nada nuevo ¿Con la palabrita ahora sí? Para la República Dominicana Sus antecedentes jurídicos Pues pueden partir del 2011 Con la ley de mercado hipotecario Y fideicomiso Y el reglamento de esa ley En el 2012 Ya incluye Describe El fideicomiso público Pero lo deja hasta ahí Desde el 2012 a la fecha Se han creado Distintos fideicomisos Con una regulación Ambigua Y con vacíos legales Estamos hablando Que este proyecto de ley Busca precisamente Regular los fideicomisos públicos Hay que decir Públicos Y en ese vacío legal Hay que decir Que estamos hablando De fideicomisos públicos No estamos hablando De fideicomisos privados Ni fideicomisos mixtos No hay transferencia De recursos Al sector privado En los fideicomisos públicos No existe eso Y digo eso Porque hay un mito Que se va a transferir No hay un argumento No, no es un mito Es un mito Porque en el fideicomiso público No hay transferencia De recursos Al sector privado No hay Eso no existe Ahora si hay un fideicomiso De naturaleza privada O mixta Es otra cosa Pero la ley Lo que regula Es el fideicomiso público El vacío Son varios Pero por qué Por qué Si es así como dice Y han Otros funcionarios Gubernamentales Lo han explicado Por qué Hay tanta resistencia En sectores partidarios Sobre todo Y en otros sectores De la sociedad Mira Alrededor de este tema Puede haber Intereses Y manipulaciones Políticas Porque Argumentaciones De tipo Técnico Estrictamente Son muy pocas Yo puedo señalar Se habla Que los fideicomisos Públicos De acuerdo a los que están En el proyecto No se va a tener Acceso a información Falso El proyecto de ley Establece El acceso A información Pública De la gestión De todo lo que es Fideicomiso público La ley lo dice muy clara Como debe ser Porque son fondos públicos Segundo El proyecto de ley Establece Que estarán siendo Objetos De controles Y habla De la Contraloría General de la República Habla de control De la Cámara de Cuentas Estarán bajo El sistema De contabilidad Gubernamental Además de eso Tenían la regulación De la Superintendencia De Banco O sea Todos los entes De control Fiscalización Y supervisión Del Estado Tendrán competencia Sobre los fideicomisos Pero además de eso Desde el inicio De nuestra gestión En la Dirección De Contrataciones Hemos establecido En un sinnúmero De ocasiones El criterio De que los fideicomisos Públicos Son sujetos De la Ley De Compra Y Contrataciones Pero no solamente Que lo hemos establecido Como criterio Que hoy En la práctica Es así El fideicomiso R.D. Vial Está sujeto A la Ley 340 El fideicomiso Parqueate R.D. Está sujeto A la Ley 340 Ahora está sujeto A la Ley 340 Por una disposición Por una voluntad No por un mandato Expreso De ninguna ley Y lo que estamos planteando Ahora es Vamos a regular Para que quede claro Que los fideicomisos Están sujetos A los principios Fundamentales De la Ley 340 Que los fideicomisos Están sujetos Al control interno Al control externo Al control legislativo A la contigualidad gubernamental Que son sujetos De acceso a información Y para completar A la regulación De la superintendencia De banco ¿Por qué? Carlos Porque no se puede hacer Un símil Entre un ministerio Una dirección Un ayuntamiento Un fideicomiso El que lo hace Muestra un desconocimiento De qué es Un instrumento financiero O qué es Un instrumento jurídico Como son los fideicomisos Que tienen características Y naturaleza Totalmente distintas Y diferenciadas ¿Qué lo hace común? Que administran fondos públicos Y si administran fondos públicos Deben ser regulados Por los entes Las políticas de control Del Estado Dominicano Pero yo creo que Si hace sentido A la gente Sobre todo Eso De emplear Políticamente En términos Digamos que Partidarios Estas argumentaciones Porque muchos De estos organismos Que tendrán La responsabilidad De fiscalizar En la historia reciente Han fallado Nosotros venimos De unos antecedentes En donde todas Estas instituciones Actuaban en contubernio No, fueron parte Fueron parte De la corruptela Y fueron parte De la corrupción ¿Qué garantía hay De que eso no sea así? Y de hecho Y de hecho También El debate El cuestionamiento Legítimo De la sociedad No el cuestionamiento De intereses De quienes estuvieron En el problema Y que los estuvieran Haciendo igualitos El día de hoy No, no Quienes estuvieron Vinculados A la corrupción Es precisamente El clamor De la sociedad La sociedad dice La sociedad está Eséctica Con razón De cualquier propuesta ¿Por qué? Porque tuvimos Veinte años Veinte años De entrega Y de robo Del patrimonio público Tuvimos Veinte años De impunidad Veinte años De complicidad Donde Los órganos De persecución Y de control Fueron parte Del problema Esa es la realidad Ahora La tarea es Devolver Esa institucionalidad Y que las instituciones Puedan funcionar Y para eso Se necesita Generar Los mecanismos De control De prevención De supervisión Pero también Lo más importante Seguir fortaleciendo Los mecanismos Que puedan fortalecer Los niveles De consecuencia Y el proyecto De ley Se define Comiso También Trae todo Un capítulo Vinculado A las infracciones Vinculado A las sanciones ¿Cuáles serían? Leves Graves De tipo Administrativo Bueno Y hay otro tipo De sanciones Que no hay que incluirlas En un proyecto De ley De fe De comiso Porque se supone Que están En el código penal O en la ley De lavado de activos O en la ley De decomisos Bueno Hay un conjunto De normativas Implementarias Tú hablas Cierta resistencia Cierta resistencia A que el Estado Se simplifica más Y se cohesione más Mira Las reformas institucionales Y sobre todo Aquellas Que van A la médula De establecer Legalidad Controles Reducir la brecha De la corrupción Siempre va a tener resistencia Siempre va a tener resistencia Porque Por lo señalado Anteriormente Esa cultura Generada De ilegalidad Y de Enriquecimiento Sobre la base Del patrimonio Público De los fondos Públicos Eso está ahí Eso no lo podemos borrar Eso no lo podemos borrar En tres días Eso está en la memoria Histórica Del pueblo dominicano De las rapiñas Alrededor del presupuesto Público Entonces Lo más importante De todo esto Es que tenemos Una sociedad Tenemos una sociedad Que tiene Mayores niveles De conciencia Mayores niveles De discernimiento Incluso Que está muy clara Quienes le están hablando Con intereses legítimos Y quienes le están hablando Con un interés Muy marcado Partidario Politiquero Que fueron parte De ese deterioro Institucional Entonces Yo creo que eso Es muy importante Y eso ayuda A elevar el debate Y que surjan Otros actores Claro Hay una figura Que se maneja En distintas instituciones Tanto centralizada Como descentralizada Que es la de los incentivos En función De cobro De impuestos Y de multas Establecido por la ley O por reglamentos Digamos el caso De aduanas En aduanas Se reparte un dinero Que nadie sabe el monto Porque nunca Lo han dicho ¿Cuánto es Lo que se reparten? Entre funcionarios De la institución Por haber descubierto Un contrabando Por haber impuesto Una multa Por lo que sea En el ayuntamiento Del distrito nacional En la VGC En el departamento Por ejemplo De planeamiento urbano Se recauda mucho dinero Por multas Solas Gente que posee Solares Edificaciones Y hay una parte Una proporción De eso Que se reparte Decía él La policía Bueno Algunos De tránsito También pasa A los mismos Y entonces ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se habla Dentro del gobierno Y sobre todo Dentro de esa estructura Anticorrupción Que se ha ido creando De estos temas Y no se resuelve eso Los consulados Se me olvidó mencionar Sí Mira La ley de tesorería Desde hace mucho tiempo Crea lo que es La cuenta única Del tesoro Que Su objetivo Es Reducir La dispersión O la multiplicidad De cuentas Conocidas Y no conocidas Que Llegaron a tener Muchas instituciones Del estado Yo recuerdo En un momento Que Trabajé Un estudio Sobre ese tema Donde Se identificaron Entidades Que tenían 20 30 Cuentas Aperturadas Y la realidad Es que ha habido Un proceso De reducir Todas esas cuentas Para llevarlo A cuenta única Del tesoro Las instituciones Del estado No deben tener Cuentas Separadas Sino que Aquellas instituciones Que tienen Algún nivel De Función De recaudación Todo eso Debe ir A cuenta única Del tesoro Y para eso Se ha venido Implementando En el país Lo que es El sistema Integral de gestión Financiera El CIEF Que ahora mismo Se ha dado Un paso Trascendental Y es la integración Del sistema Electrónico De contrataciones O sea El portal Transaccional Integrado Al CIEF Y nosotros Concluimos El año Pasado Con 230 Instituciones Más o menos Integradas Del sistema Electrónico Y del CIEF Y esas instituciones Que están integradas Para gestionar Lo hacen Lo hacen en línea Y en muchos casos Eso ha contribuido También Para ir Cerrando Esas cuentas Que no están Siendo Depositaria De la Cuenta Única Del Tesoro Pero seguramente Hay desafíos Como hay otros La institucionalidad En el país Mencioné Sí ¿Qué se está haciendo Con relación a eso? ¿Qué se pretende hacer? Desde la oficina De ustedes ¿Se puede intervenir en eso? Bueno Eso no está dentro De la competencia De la dirección Pero sí está dentro De la lucha Por la transparencia Pero obviamente Y la idoneidad En el curso público Totalmente Totalmente En relación Sobre todo Al tema Del control Del gasto Con relación A la Cerrar la brecha La discrecionalidad Con relación Al uso De recursos públicos Obviamente Que eso está Pero la institucionalidad Del país Así como ese ejemplo Tiene otro Porque nosotros Venimos de un Deterioro Importante Y de ahí La necesidad De continuar Fortalecer Y profundizar Las reformas Institucionales Que van En el marco Normativo Pero no solo En el marco Normativo No solo En el marco Normativo Sino también En garantizar El cumplimiento En garantizar La implementación Y también Creo que es necesario Elevar el debate Elevar el debate De cara A la Legitimidad De Avanzar En la construcción De reformas Que puedan ser Sostenibles Y duraderas Porque Si cierto En estos momentos Se han dado Algunos pasos Que uno puede Considerar Que son importantes Aunque no Satisfecho todavía Porque entendemos Que hay mucho Que profundizar Si no logramos Que queden Fortalecidos En normas En políticas En la conciencia De la gente En la defensa Que pueda tener La sociedad De eso Probablemente Pueden quedar En la voluntad De quienes Estamos hoy Entonces De ahí la importancia Y el tema Del fideicomiso Un ejemplo Hoy día Los fideicomisos Están siendo Transados A través De la ley De compras Y contrataciones Por una decisión Y por una voluntad En el pasado No era así Y podría ocurrir Que Entonces ¿Por qué no Tener una ley Que establezca Claro esto Y que no quede A la voluntad De quienes estemos Ya Hay muchas Lo que pasa es que Hay obstrucciones No olvidemos eso Hay obstrucciones A la institucionalidad Hay obstrucciones A todo lo que Implique Devolverle Al pueblo dominicano Su derecho Y los recursos Que fueron robados Vámonos a una pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar también De las informaciones Que ustedes han presentado Recientemente Sobre los cambios En los topes Para el tema De las contrataciones Y los tipos de Quédense con nosotros Quédense con nosotros Quédense con nosotros